Estos que son para dama De la marca Duquesia también A lo que son los perfumes de alta gama A los perfumes de diseñador Están bien bonitos con una sirenita De Kuromi que es como si fuera un libro Aquí vemos también que está súper Hola chicas, reciban un caluroso saludo De parte de su canal Novedades Dupita Y el día de hoy les tengo Una sorpresa Porque estoy aquí en Avenida Circunvalación Estoy en la tienda Belleza Rosa Pero en apariencia Porque ahora aquí vamos a encontrar La tienda Bodex Shop ¿Se acuerdan de ella? Bueno, pues ellos vienen De Isasaga 89 Y ahora los van a poder encontrar Aquí en el primer piso ¿Vale? Para que estén bien atentas con esos detalles Y si ustedes eran clientes de esta tienda Ahora los pueden encontrar Aquí en Belleza Rosa En la parte de arriba Y bueno, les voy a recordar Que toda esta es Avenida Aquí todavía Vidal Alcocer Pero la mayoría de ustedes Las conoce como Circunvalación Circunvalación En la esquina a la que cruza es Avenida Lecumberri Y la siguiente calle Vamos a encontrar la avenida Donde está el Metrobús Comparada Miscalco Así que si bajan en Miscalco Van a caminar hasta Lecumberri Y ya de ahí nada más Este pequeño espacio Para poder encontrar Belleza Rosa Del lado opuesto Ya saben Vamos a salir hasta el eje 1 Donde está también muy cerca El Metro Tepito Ok, entonces Para que no se confundan La gran idea Es que ahora Bodeck Shop Está en la parte de arriba Y nosotros vinimos A grabarla Para mostrarles a ustedes Lo que sigue teniendo En existencia Para ofrecer Y vamos a pasar Normal Normal, normal, normal Como si ustedes vinieran A una tienda normal Aquí van a encontrar Las escaleras Y por supuesto Pues vamos a subir Ya estamos aquí ¿Ya vieron? Ahora aquí es Bodeck Shop Nada más hay que subir Las escaleras Y pues vamos a encontrarlos Aquí con todo Su mercancía normal Que ellos manejan Generalmente ahorita Tienen bastante perfume Y tienen paletas de sombra Vamos a empezar El videíto Para ustedes Ya estamos aquí En la parte de arriba ¿Y qué tienen para ofrecer? Esta tienda Llamada Bodeck Shop Este Ahora mismo Está ofertando Desde diferentes Fragancias De body También perfume De bolsillo Perfume con crema Y otro tipo De perfume También tenemos Paletas de sombra En variedades Entonces Con un poco más De detalle Vamos a comenzar A ver Sobre Estos perfumes De bolsillo Este O sea Están bien surtidos Las cajas Vienen Bien surtidas Los tenemos Para damas Y los tenemos Para caballeros También Estos están Por un valor De 10 pesos O sea Siempre Exaltándole A todas las personas A todos los clientes Que se acerquen acá Para que lo puedan Oler Y lo puedan Revisar Desde ustedes mismos Como quiera Que sea Siempre Es bueno Acercarse Más allá De Solo Ver Por las redes sociales Les sugiero Que se acerquen Para que puedan ver 10 pesos Desde una sola pieza 10 pesos Desde una sola pieza Aquí tenemos De la marca Duquesa También Estos Amazing Rose O sea Están Bien buenos Tienen Unos Fragancias Increíbles Todo esto Y además Están bien baratos Yo les sugiero Que se acerquen Por acá Estos Que son Para damas De la marca Duquesa También Están bien surtidos También De todo tipo Este Ya lo vemos acá Una presentación Bien bonita Así como floreado Esto De la marca BB Love También Para caballeros En un costo De 16 pesos De 16 pesos Cualquiera de estos Este de bolsillo doble Este Este body O sea Pequeño Viene de una presentación Más pequeña Del que quizás Estamos acostumbrados Vamos a ver Por un precio De 19 pesos También Ahora mismo Solo tenemos De este tipo Pero para damas En lo adelante Ya estaremos contando Con el de caballero También Este por un precio De 19 pesos Es más pequeño Y este es un poquito Más grande Este más grandecito También Ahora mismo Solo tenemos Para damas De la marca Duquesa También bien surtido En diferentes Con diferentes Aromas Este Aquí pueden ver Este en un costo De 35 pesos 35 pesos Estos body Más grandecitos También Y viene con Una capacidad De 250 mililitros Es un cuarto de litro O sea Aparte Que trae bastante Está bien económico Este producto Por acá tenemos Otros perfumes Más O sea Con más Que buscan más Acercarse A lo que son Los perfumes De alta gama O los perfumes De diseñador Estos perfumes Están por un precio De 25 pesos Y Y 33 Estos que son De Los Lipstick Fever Todos estos Están Por un precio De 25 pesos Aquí vemos la caja Está bien bonita También la presentación Y les puedo asegurar Que huele muy bien De la marca Bibiloc Para caballero 25 me imagino El infantil Como este Miren Y 33 Todo este Ya de más Diseñador Este También para caballero Es el Infiniti Para caballero Infiniti Para caballero Este también Les sugiero Porque Realmente Tiene Una fragancia Increíble Todo esto También Por un precio De 28 pesos Este también Que es como La vida es bella Vienen este frasco De Carolina Herrera También Por un precio De 28 pesos Este Por acá Estamos viendo También otros Que son Para dama También 28 pesos También Súper económico Este Por un precio De 40 pesos Para dama Y la zapatilla Que es la que Como buscan Y esta zapatilla Que es De hecho El único Que tenemos Por el O sea Por el mayor precio Y ese mayor precio Solo es de 75 pesos O sea Está bien económico También Ya muchos Conocen esta fragancia Y saben De lo que estoy hablando Está bien económico Les sugiero Que se acerquen Una vez más Por acá Este que estamos Frasco De perfume O sea Se están llevando Por solamente 82 pesitos Tres frascos De perfume Al igual que este Que también Viene parecida A la presentación De este anterior Por un precio De 75 pesos O sea Baja más De 82 Correctamente Son diferentes Sí Aquí continuamos Con los perfumes O sea Con el Perfume de bolsillo doble Que trae su crema De la marca Beviló Para caballeros Por acá Continuamos Con estos perfumes De la marca Beviló También Están Por un precio De 28 pesos Este como De la marca Lacoste También Con una fragancia Increíble Chicas Y chicos También Porque Ahora mismo Por lo menos De estos perfumes Sí tenemos Para todos ¿No? Este Tenemos este Que como si fuera Un one million En 40 pesos Este lo tenemos Ahora solamente Para damas Pero en lo adelante También tendremos Para caballeros O sea Les sugiero Les sigo sugiriendo Les sigo insultando Que se acerquen Acá En lo adelante Les estaremos dejando El número de whatsapp De acá De la tienda Para que se puedan Comunicar Para el tema De los pedidos Y los envíos Este Que es como para niña Es un spray Un perfume También Por un precio De 25 pesos Así Está bien bonito Con una sirenita Les sugiero También que se acerquen También porque Contamos Con fragancias Para niños Tanto para la hembra Como para los varones Aquí Les presento este Que es para Para niños Varones O sea Para chicos Por un precio De 25 pesos También Esto es El perfume De cabello El perfume De cabello Que también Sé que lo buscan Mucho Lo tenemos surtido En diferentes Fragancias Así viene En este En esta presentación Y se vende Por un precio De 19 pesos Cada uno Por acá Continuamos Con los body Muchos body Más perfume De 40 pesos Aquí en nuestra tienda Tenemos Toda esta variedad De paletas De sombra De paletas De sombra Acá Les muestro Esta Así que viene Bien surtido En los diferentes tonos También los glitter Los tonos más Quizás atrevidos Más Más brillantes Los tonos más Neutros Más tranquilos Que Están bien Para la temporada Que ya Se viene acercando Del Del verano ¿No? 70 pesos Como este Por un precio De 70 pesos Esta De kuromi Que es como si fuera Un libro Aquí vemos también Que está Súper Súper bien surtido Toda la variedad De colores De tonos Y los glitter Que tiene también Ahora estamos viendo Los tonos Más café En diferentes tonos Los tonos rosa Los tonos Más verde Así Es una buena oferta Y esto lo está Todo esto Por un precio De 95 pesos Y además Tiene la figura De kuromi Que está bien De moda Este Esta es otra Con la figura De kuromi Y tiene Entonces esta Un espejo Aquí los tonos Más que verdes Y amarillos Aquí un poco Los tonos más azules Por un precio De solo 65 pesos Este también Con la figura De kuromi Esta es otra sombra También un tanto Parecida A la anterior También viene Separado Por tonos Y viene incluido Con su glitter Por un precio De 65 pesos Viene con su espejo Y es de este personaje De oso Por un precio De 65 pesos También Esto para los seguidores De la figura De Kitty También es una paleta Bien grande Y bien surtida Con variedad De tonos Variedad de glitter O sea En todos los tonos Es una buena oferta Por solo 70 pesos Con la figura De Kitty Para las personas Que siguen A este personaje Por acá Seguimos con esta Que tiene la figura De una catrina También viene Con todos estos tonos Así Estos tres Más grandecitos Esto aquí Que abunda más La parte De O sea Los glitter Por un precio De 30 pesos Esta Esta por un precio De 30 pesos Esta otra También Con la figura De Kitty También viene Con su espejito Aquí En forma De flor Bien bonito También viene Surtido En muchos tonos Rosas En tonos amarillos O sea Bien surtido También Esta paleta Con la figura Con la figura De Mickey Mouse O sea Como esta figura De Disney También viene Bien surtida Con variedad Una variedad Increíble De tonos Y trae su espejo Está bien grande Por solo Un precio De 75 pesos Otra cosa Que tenemos Por acá Este polvo De hadas Este polvo De hadas De la figura De Kuromi Que trae Una docena Así está bien bonito Trae como una corona Acá Está bien bonito Viene en diferentes tonos Y se vende Esta Por un precio De 103 pesos O sea La docena En lo adelante O sea Puede que exista La posibilidad De que se empiece A vender Desde una pieza O desde la serie De cuatro Este Estas plumas O sea Se vende El dúo El dúo De estas plumas Con la figura De Kitty Así Bien bonito También Por un precio De 15 pesos Solamente 15 pesos Solamente Esta otra paletica Una paleta Estrella De Mickey Mouse Aquí ven Que tiene Una estrella Ahí También es Puro glitter Puro brillo Esta está Por un precio De 30 pesos Solamente Estos aretes Estos pendientes Que vemos acá Con la figura De Mickey De Mickey Mouse Están por un precio De 35 pesos Recuerden que Todo esto Que les estoy mostrando Tiene la posibilidad De que en lo adelante Pueda incluso Bajar más Son una de las características Que tienen Estas tiendas Que son de las que más barato Venden acá En la Ciudad de México Esto que les estoy mostrando Acá Es un encendedor A ver Tomo este Es un encendedor Se lo mostro Con más detalle Este encendedor Es de gas Así como pueden ver Bien bonito Con la característica De Toy Story Esto viene Sin el gas Usted De cargarla Este está por un precio De 60 pesos Este Es un lip gloss Un lip gloss Que trae la docena En diferentes Brillos En diferentes colores Este está Solamente por un precio De 80 pesos Así en esta presentación Esta caja Solamente por 80 pesos Les sigo sugiriendo Que se acerquen Por acá Esto es Otro tratamiento Para el rostro ¿No? Para El maquillaje Y entonces Está por solamente Dos pesos Esto así O sea Prácticamente Se lo estamos regalando Viene en diferentes Todo lo puede tomar Acá de la caja Cuando venga Por solamente Solamente Dos pesos Desde una pieza Desde una pieza Correctamente Y bueno chicas Este es mucho De lo que les vamos A presentar Recuerden que Hay muchísimas marcas Así de perfume Está súper económico Para que ustedes Puedan venir Y adquirir Van a estar llegando Constantemente más Ahorita se viene También temporada De 10 de mayo Para que ustedes Lo contemplen Y recuerden Que es Bodeck Shop Que ahora se encuentra Aquí arriba En el primer piso Ya en el Al principio Les dije Por dónde entrar Es la tienda Belleza Rosa Allá abajo Pero aquí Es Bodeck Shop Les recuerdo Su página De Facebook Que lleva por nombre Por supuesto También Bodeck Shop Sus horarios De atención Son de lunes A viernes De 9.30 A 4.30 Los sábados Irán un poquito Más temprano Pero sería Que de 9.30 A las 4.15 Si quieren ustedes Los domingos Descansan Hacen envíos Ahorita aquí En pantalla Les va a aparecer Su número telefónico Su monto mínimo Para envíos Son mil pesos Y recuerden Que pues ustedes Hacen Corren con el gasto De la paquetería Los números De teléfonos Pues ya saben Están por aquí Abajito en la pantalla Y sus formas de pago Son solamente En efectivo Ya para los foráneos Bueno ya sería Como la transferencia Pero aquí en tienda física Solamente efectivo Por favor chicas Y me dio gusto Saludarlas Visítenos Los van a estar esperando Yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Recuerden Regálanos Solo ahí en el videíto Para nosotros Es súper importante Y cuando vengan por acá Por favor Recomiéndenos Las quiero mucho Hasta luego Rego